Si un cuento está bien estructurado, solamente puede tener un final, ¿no? Y que ese final, además, está contenido en todo lo anterior, como los chistes. En el chiste, la segunda parte del chiste, está contenida en la primera. Escondida, pero está, claro. Es que está oculta, hay que buscarla, ¿no? No, pues esta es una historia que a mí me contó, además, el poeta José Hierro. Un día que coincidimos en televisión, nos cruzamos en un pasillo y yo venía riéndose solo. Y le dije, ¿de qué te ríes? Y me dijo, pues es que me acaban de contar la siguiente historia. Y la historia era una pareja que vivía en Madrid y que se iba a casar. Y entre los invitados estaba otra pareja que vivía en Valladolid. Bueno, y entonces los de Valladolid nos regalaron, a los recién casados, dos lámparas para las mesillas de noche. Y esas lámparas, como he visto, eran horrorosas. De manera que los recién casados cogieron y las metieron en el altillo este que hay en el armario empotrado de las habitaciones. Pues ahí arriba las guardaron y compraron dos lámparas. Que les gustaban a ellos. Normales, que les gustaban a ellos. Y ya un día, cuando llevaban un mes o dos casados, un sábado por una tarde suena el teléfono en casa de los recién casados. Y él se han de Valladolid. Que viene a la casa. Que dice, oye, que hemos venido a Madrid a pasar el fin de semana y estamos en el bar de abajo de tu casa. Y como no conocemos tu casa, si estáis, nos tomamos un café y charamos. Y dice, ah, pues sí, venga, a ver, a ver, a subir. Y dice a su mujer, los de Valladolid, como se llamaran, que están en el bar de abajo y suben a… Ellos habían cambiado las luces y tenían miedo a que vieran las luces que habían comprado y no las que les habían regalado. Claro, de repente ella dice, las lámparas. Y entonces van corriendo al dormitorio y meten debajo de la cama las lámparas que tienen ellos en las mesillas, sacan corriendo las en altillo, las ponen en la mesilla y ya suena el timbre. Y aquí vamos a parar.